No, 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 no vengo a asaltar a nadie por ahora Ah, ok, ok, no, por la máscara digo Te veo la cara, imagínate, estoy re loco Claro, me doy vuelta y me dice, te presento a no sé quién, me doy vuelta y tengo un enmascarado en la jeta Me pedí un cagazo, guacho, se me pasó la locura ¿Qué onda, capo, todo bien? Todo bien, todo bien ¿Vas piquir un porrito? Eso, coluna seca Eh, roble Bueno, te paso Ha prendido, eh, si no te molestas con mirada Uh, justo ahora que vino la borra, dénselo todo Lo tiene él, eh, lo tiene él, eh, es él, es él No, mentira, ¿pa' qué grito? Si total soy negro, me van a agarrar a mí Dale, seamos honestos, chicos, sí, llévenme oficial Por favor, no me lastime Bueno, bueno, bueno Gracias.